No manches, guay No mames, literal en las nubes Ay cabrón No tengo problema No mi Humberto, no wey, no mames Bienvenidos a Brasil Que onda, como están? Hoy nos saludamos desde una de las 7 maravillas del mundo en Río de Janeiro Es el Cristo Redentor o Cristo del Corcovado El cambio de nombre o los dos nombres es porque es el Cristo Redentor en la montaña del Corcovado Y hoy subimos como 700 metros en un tren para llegar a esta gigantesca estatua Que vista, que belleza Allá tenemos la montaña del Pan de Azúcar La playa de Copacabana La playa de Ipanema De verdad de las vistas más preciosas que he visto Los changuitos ¿Dónde están? Ah miren Unos macaquiños Andan por allá los brothers Capuchiños Vean la cantidad de gente que hay Vean esto, tumulto, tumulto, tumulto Hasta donde alcanza la vista Mi Mike, ahí andas Este video fue como a las 8 y media de la mañana Entre semana En temporada baja Miles de personas vienen aquí diario Y cuidado con el sol de Río de Janeiro Y con los insectos que viven aquí arriba Muchos pichillos Mis ahorros Mis ahorros De verdad no se imaginan el calor que está haciendo Aquí Alex ya se avivó Y apañó su sombrilla Ya me quieren sacar de la sombrilla Ahí, ese puntito chiquitito de aquí de aquí Es el maracaná Hoy estamos con esta playera retro de Pelé Y con el maracaná a mis espaldas Estamos estrenando esta de Alexiño 10 Está fregona ¿no? Hoy viajamos hasta Brasil para saltar desde un acantilado Y vamos a saltar en parapente y a la delta Un a la delta es como este de la película de Río Cuando Blue cuela por primera vez Y un parapente es como un paracaídas Pero sin caída libre Vamos a volar como guacamayas Sobre la ciudad Sobre la playa Sobre las favelas Y sobre una de las ciudades más famosas del mundo Dese lo que te has perdido Si les gustan nuestros videos Por favor suscríbanse Para poder seguir haciendo estas expediciones Ahora nos vamos para las alturas de Río Yo soy Alex Yo soy Mike Y esto es Alpha Expeditions Al día siguiente nos fuimos hacia el punto donde vamos a salir para volar Los despegues son desde una montaña acantilado muy alto Entonces hay que subir Pero el problema estaba siendo el clima Se estaban comenzando a hacer nubes con poco viento Lo que no son condiciones muy aptas para volar Entonces conocimos a nuestros pilotos Y comenzamos a ir hacia la montaña Y traían un manejado terrible Le iban hechos la madre Y yo así de no mames Si estos güeyes vuelan así yo me voy a morir Y después de una mareada enorme Llegamos Venimos llegando a la plataforma de despegue Y vaya sorpresa Por lo menos aquí ahorita no se ve nada Y este es el ala delta En donde va a estar volando Alex Está por acá estamos esperando a que haya un poquito más de viento O sea madre debería estar así moviéndose Entonces en cuanto se empieza a despejar un poquito Y se vea la playa Y se empieza a mover un poquito más esa cosa Es cuando ya vamos a empezar los despegues Pero siempre hay que estar listos Entonces nos comenzamos a equipar Para que en el instante que despeje saltar Vendo aquí como parece como un chaleco antibalas También unas especies como de rodilleras Que están unidas como a estos cordoncitos de ahí Entonces para que cuando se estire la cuerda Tú también pues quieres posición literal como volando Y así cuando menos lo esperas Tienes que estar listo para saltar No manches wow Y vamos papá Wow Miren la base donde estamos Abre los brazos Abre Abre cabrón Así 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 Volando Juega Juega Como el buen Blue Wow Esto es increíble Ahora empezamos a dirigirnos hacia los lugares más famosos de río Pero literal atravesando las nubes A la nube A la nube A la nube Y entonces nos empezamos a ir hacia el Cristo Y entonces nos empezamos a ir hacia el Cristo Wow que hermoso Y así desde el Cristo hacia la playa por unos momentos donde volar es una realidad Quizá la sensación más parecida a ser un nave que se puede tener Más hermoso Aquí al lado tenemos una de las favelas más famosas de todo río Entonces llegó la hora de aterrizar No estoy volando Estoy cayendo con estilo ¡Gracias! ¡Vamos! 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 para la carrera, 1, 2, 3, carrera, perfecto, lo mejor, wow, 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 y aunque el vuelo es algo corto entre unos 15-20 minutos, esa sensación de volar es de lo más hermoso que existe y ahora sí desde las alturas del pan de azúcar les mandamos un abrazo enorme y nos vemos en un nuevo vídeo en una nueva expedición en unos días ¡abrazote!